Día en día, el género urbano. El género urbano. Bueno, mamita, bueno, al fin, el punto final. Me siento contenta, marica, porque me siento deseada. O sea, deseada sin mostrar nada. O sea, es una mierda recha, yo nunca me imaginé esto, maldita sea. Bueno, marica, o sea, ¿cómo te explico? Aquí donde estoy, estoy deprimida, mírame. Estoy deprimida, huevón. O sea, así que me mate, me corto las venas. Así de sencillo. Pero, marica, ¿qué puedo hacer, huevón? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo cosas que ustedes no saben, que no les he contado. Es que Mesías cumple mañana nueve años, marica. Nueve años que me salió por la panocha, marica. O sea, ya ha pasado tiempo. Llévate, montame ahí, que quiero darme un chiroca allá arriba. No, ya ordené mi casa, pero me falta. Voy a terminar de ordenar mi casa hoy. Pa'lante, mi gente, pa'lante. Pa' que tu novio sea un pajero que me ve en pantaleta. Y bueno, termina, mano. Pero muy problema de él. Hay que ser un poquito más mente abierta. Hay que, coño, entender a las demás personas. Entender que cada quien le toca un papel. Por lo menos. Tú eres el que lanza la basura, pero hay otro que la recoge. Entonces, tu papel es lanzarla, porque eres un maldito cochino. Pero hay otra persona que la recoge. Bueno, para las personas que quieren decir que no, que tal, que actriz porno, que no sé qué, que me sorprendiste. ¿Qué me sorprendiste? Ok, yo soy la actriz porno, la nueva porn star con ropa que está acabando con todo. Ah, coñazo también. Antes había un poco de cosas que no se podían hacer ahorita. Ahorita tú puedes trabajar hasta de tu casa ganando dinero por internet. O sea, la era ha evolucionado. El único retrasado eres tú, coño, a tu madre. Ponte la... Buceándose a todas las que están moviendo el culo, marica. O le monta cacho a la novia, o no respeta a la mamá. Entonces, eso es un error también. Pero nadie se lo está criticando ni le está diciendo un coño de madre. O sea, pero cada quien tiene sus errores. Y te vas ahí volando así. Marica, te perdimos. Te perdimos, huevón. Cuando se vea un extraterrestre, usted le dice, háblame claro, mamá. Vamos a tomarnos un selfie que nadie me cree. Ponte ahí. Y si cualquier vez también llamas, que yo voy también a tomarme las fotos. Marica, los extraterrestres. Marica, está demasiado lejos. Ser una chica sexy que trabaja con su imagen que anda provocativa por ahí. Ay, Dios. A ser una actriz porno, marica. Por Dios, usa el cerebro, mamá, hueva, para que Dios te lo dio. Yo me he dado cuenta, marica, que la gente en la vida, la gente se agarra la vida muy a pecho. La gente se agarra la vida así como si ellos hubiesen a vivir 500 años. Papi, a ti tú sales y te mata un carro y ya se te acabó toda tu diversión, toda tu vida, lo que dejaste, lo que hiciste. La vida hay que disfrutarla. Hay que ser, no, 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 marica, voy a servir el pollo que la estoy cagando. Hay gente que juzga tus errores. O, bueno, lo que ellos ven como errores, pero ellos cometen otros errores, por lo menos. Hay gente que me critica porque yo estoy moviendo el culo. Ajá, fino, lo felicito. Ajá, pero esa misma persona que me critica porque yo estoy moviendo el culo, se la pasa, canto. Yo cocino, yo limpio la casa, yo lavo la ropa, yo bailo también, también perreo, marico. O sea, yo hago de todo. Mami, en esta vida hay que ser de todo un poco. Si usted es demasiado gafo, ya se tienen que sentir en confianza. Vengan al mundo, caminen normal, porque, coño, marico. O sea, los humanos estamos cagados, malditos extraterrestres. Si tienen Instagram allá y están viendo esta mierda, terminen de una vez demostrarse que queremos ver de qué color son los ojos, la verga, marico. No sé, tómanos una foto. Te voy a hablar, claro. Yo no tengo la culpa de que Dios me haya dado esta hijueputa inteligencia para hacer acabar a tu novio sin necesidad de quitarme la ropa. O sea, porque mi OnlyFan no hay nada al desnudo. O simplemente estoy yo sexy, pero yo tengo ropa puesta, marica. Yo no tengo la culpa. Antes tú tenías que ir a comprar comida, tenías que ir a comprar comida para allá, para el mercado. Ahorita no. Ahorita tú lo pides por una aplicación de tu teléfono y te llega a tu casa. Antes las mujeres se dejaban escoñetas cada rato por los hombres. Ahorita en esta nueva era las mujeres se paran y se entran. No es, no joda, porque así es, mamita. Y si no lo sabes, no va a empezar a practicar en tu casa, porque cuando tengas marido te va a dejar por vaca muerta. O sea, odio, marico, si existen las ballenas adentro del agua, si existen los tiburones, las mariposas, los insectos, los monos, marica, que casi parecen personas. ¿Cómo tú no vas a pensar que obviamente existen los extraterrestres y están desplazados por allá? ¿Por qué se halla? Pues ellos viven por allá arriba. Es que se me tío abierta a entender que hay más cosas raras en el mundo, que no solo eres tú. Más a más, mira, yo pienso que dentro de unos años van a haber naves voladoras desplazándose por ahí normal y nosotros por aquí abajo. Y uno diciendo el extraterrestre, marica, yo ando, ¡eh, vamos a hacer esto, dale! Quiero salir en un video con 10 extraterrestres, malditos, vengan ya. O sea, pasé algo diferente porque J Balvin con esa vaina de colores y Backbone con su video, marica, están opacando los pobres videos que yo tengo en YouTube. Extraterrestres, huevos. Oye, ¿me entiendes? Porque es una persona que le pagan para que lo haga. Pero de repente esa persona también lanza basura por ahí. O sea, imagínate cómo te explico. No, marica, les voy a contar un chisme. Una fan me escribió y me dijo, mestiza, estoy decepcionada de ti porque estás moviendo el culo así. Y yo, ¡ay, no, marica! O sea, me dijo, pareces una actriz porno. Ay, mira, me estoy viendo por el espejo de aquí. Ay, hola. Por eso es que uno tiene que meterse la lengua dentro del culo, marica. Esto te voy a hablar claro. No cualquier hombre está apto para una mujer como yo. Porque yo soy una mujer demasiado imperativa. Yo me muevo, a mí me gusta hacer muchas cosas. Yo no me puedo quedar en la casa así viéndole la cara al tipo y que, ¡ay, qué lindo! No. Bueno, estoy cocinando pollo frito. Esta que se me quema. Pero no se me va a quemar. Ay, se me quemó. Contenido, no sé. Búscate un oficio, marica, para que tu vida sea más fácil. Esto es en serio. No, tú chalequeando y no me estoy riendo. No, 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 no. O sea, no. O sea, mira lo que yo pienso. O sea, yo pienso que, marica, o sea, está demasiado lejos, marica, demasiado lejos. Que yo me tomé una foto perreando, que yo haga un video, taca, taca, partiendo ese culo como... No se me quemó. Estoy feliz porque hoy me compré un juego de sábanas para mi cuarto rosado nuevo. Y estoy contenta porque es rosado y porque mi cuarto se va a ver más lindo, más rosado. Marica, entiende, coño, marico. Yo tenía que nacer en el 2050 y jugué putamente. Gente, marico, ponte las pilas porque te vas a quedar por allá en los tiempos de los 40 de tu mamá. Y la era va a seguir avanzando y tú te vas a quedar atrás. Ahorita todos redes sociales. Ponte a hacer algo, marico, ponte a hacer... No, marico, yo no soy actriz porno, pero me encantaría. Marica, o sea, respeta, huevones, en su casa. Es como decir que venga yo caminando por aquí y venga una intraterrestre y me diga un beta. Nos entramos a coñazo, marico. Yo estoy en mi, en mi baile, en mi ciudad. Vete, pa' tu cielo, mamá. Antes, si tú tenías que ir pa'l banco, tenías que ir pa'l banco y tenías que estar ahí haciendo tu cola un poco de horas pa' simplemente sacar plata o hacer cualquier verga. Ahorita tú le vas a pasar a alguien plata y se la pasas de una vez por una transferencia en el teléfono. Ningún efectivo, un coño. Ando saca tu efectivo tú. A cerrar el trampolín, marico, si eres una chama sumisa, así burguetonta, si eres demasiado malandra, es porque eres demasiado malandra, marico. A mí me dejaron estos días porque yo era incontrolable, indomable, malandra, que todo es como yo diga, que a mí nadie me controla, que yo soy 25 años de mi vida haciendo así. ¿Cómo cambio, marico? El gobierno era diferente, ahora uno no había una recha. Pero lo que les trato de decir, o sea, la vida es pasajera. Tú tienes nada más aquí menos de 100 años. Y si tienes más, bueno, no los vas a disfrutar porque después de los 100 años ya no vas a poder caminar, ni siquiera tirar y pa' qué, por Dios. Entonces, ¿cómo te explico? Tienes una verga del diablo. Imagínate, aquí estoy. Hola, motherfuckers. Espero que estén bien. No, no. No más, marico, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En este fucking momento de mi vida yo nunca me había sentido tan deseada por tantos hombres, marica. Porque es que yo veo a mi OnlyFan y yo veo, marica, que los hombres me desean, marica. Es como que, marica, con pantaleta es mejor que sin pantaleta porque con pantaleta ellos están así como que, qué rico, me lo imagino, quiero todo de ti. Y, mami, me encanta. Y no están viendo nada, mi amor. O sea, eso no es mi culpa, marica. Yo soy demasiado inteligente. Yo soy una chava que, marica, una chava. Yo digo, coño a la madre, marico, ponte tú. Ajá, sí, la actriz porno. O sea, las actrices pornos no tienen derecho a ser feliz, marica. No tienen derecho a tener vida. No tienen derecho a que las respeten. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la humanidad? Lo último que les voy a decir. Si llegan a ver un extraterrestre, una nave espacial, una mierda loca, marica, no tengas miedo. Porque el extraterrestre va a decir, este mamá, God está cagado. Le va a decir a la humanidad que somos una verga recha. Vamos a secuestrarlo. Y van a sacar la luz esa que sacan y que, como en las películas. Y otra cosa importante que yo les iba a decir. Yo veo mucha gente publicando como que están viendo vainas en el cielo, como que los extraterrestres y tal. Marico, por Dios. Usen el cerebro. ¿Cómo ustedes van a pensar que en este mundo nada más los únicos seres vivos que existimos somos nosotros? Marico, lo que les trato de decir es que este mundo tiene mil quinientos, mil cincuenta y nueve mil años. O sea, tiene dos mil años. Y esos son los años después de Cristo. Pero antes de Cristo, o sea, el mundo también existía. También existían personas con otras reglas, con otro gobierno, con otra vaina. El chama trabajador, una chama que le echa bola, una chama que usa todos los talentos que Dios le dio. Yo canto. En estos días ayer me dijeron también. No, que ahora no cantas, que ahora bailas. Mira, tremendo mamá huevo. Voy a aprovechar este video para hablarte claro. Yo, mucha gente dice que el mundo ha cambiado. La gente de los tiempos de antes, que ahorita el mundo vale verga, que todo cambió, que tal, que no sé qué. Que la tecnología, que la tecnología tiene destruido al mundo. Amigo, la tecnología no tiene destruido a nadie. Tú te estás destruyendo solo. El mundo no está retrasado. El mundo de vos. Gente, mientras voy a hacer las cosas de la casa, vamos a jugar a las preguntas. Pregunten ahí, cualquier verga. Y demostrando que la música es el lenguaje del alma. Así que los invito a que nos sigan en todas las redes sociales como arroba golpeagolpe. Nos busquen en todas las plataformas digitales. Le den play a nuestra música en YouTube. Ahí está toda la información que tiene Golpeagolpe. Dios los bendiga. Altafonte de España. Descubre golpeagolpe. Pequeño Juan bebé. Que viva la música. Y que más familia. Los saluda Pequeño Juan de Golpeagolpe. Y desde Medellín, Colombia. Les quiero contar que estamos muy felices por hacer parte de esa campaña tan maravillosa. Y de Altafonte. Descubre que queremos estar el trabajo de nosotros los artistas a nivel mundial. Sin fronteras. Sin barro. Día a día. El género urbano. El género urbano. El género urbano. El género urbano. El género urbano.